Este sistema de conducción cardíaca tiene cinco características fundamentales que vamos a verlas antes de entrar en materia. La primera es la conductibilidad, que es una célula estimulada es capaz de transmitir el impulso a la célula vecina. Luego la excitabilidad, que es la capacidad de reacción frente a un estímulo exterior. La refractariedad, que es el periodo en el que el músculo no responde a nuevos estímulos. La contractilidad, que es la capacidad de acortamiento de la célula muscular por la despolarización y el automatismo, que es la capacidad de generar estímulos autónomos. Estas son las cinco características principales. Bien, ahora sí, con ayuda de esta ilustración vamos a ir viendo las diferentes partes que componen el sistema de conducción eléctrica del corazón. También nos vamos a ayudar de este trazado electrocardiográfico básico y vamos a intentar ir asociando las diferentes partes del sistema de conducción eléctrica del corazón, con lo que sería un trazado básico de electrocardiografía. La primera parte que vamos a ver es el nodo sinusal, también llamado sinoauricular o de Keith Flack. El nodo sinusal es una estructura subepicárdica, sería una masa ovalada, esta masa que vemos aquí, una masa ovalada de 1 a 2 centímetros de largo y aproximadamente medio centímetro de ancho. Tiene forma de uso y se sitúa entre la vena cava superior y la aurícula derecha. La vena cava superior, que sería esta estructura aquí por donde entra la sangre a la aurícula derecha, que sería esta primera cavidad del corazón, de la que hablamos con más detalle en el anterior vídeo que les comentaba antes. La principal característica del nodo sinusal es el automatismo de sus células, que generan una estimulación eléctrica a una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto, a 100 impulsos por minuto. Este nodo inicia el estímulo eléctrico y controla el ritmo cardíaco, por lo que podríamos decir que es el marcapasos natural del corazón. Si nuestro cuerpo demanda más sangre, sea por actividad física, por nervios, por la condición que sea, va a ser este, va a ser el nodo sinusal, el que aumente o el que disminuya la frecuencia cardíaca, por ejemplo cuando estamos durmiendo o estamos en reposo. Después del nodo sinusal tendríamos los tractos de conducción internodales. Por un lado tendríamos este de aquí, que es el fascículo de Backman, es un haz que sale del tracto internodal anterior y pasa entre la vena cava superior y la aorta ascendente. Este fascículo de Backman es la principal vía de activación de la aurícula izquierda. Y por otro lado tendríamos estos tres tractos de conducción internodales, que son los específicos para la conducción del impulso desde el nodo sinusal, este que veíamos aquí, hasta el nodo aurículo ventricular, que es el que vamos a ver después. Estos tractos son tres, tendríamos el anterior o de Backman, el tracto medio de Wenckebach y el tracto posterior o de Torel. Aquí podemos hablar de esta primera onda del electrocardiograma, que sería la onda P. La onda P es la primera onda del ciclo cardíaco y representa la despolarización de las aurículas. Está compuesta por una superposición de la actividad eléctrica de ambas aurículas. La parte inicial se corresponde a la despolarización de la aurícula derecha y la parte final a la de la aurícula izquierda. Si hay crecimientos auriculares, es decir, si esta aurícula está aumentada de tamaño por la condición que sea, la onda P puede aumentar tanto en altura como en duración. Y esta onda P puede estar ausente en algunas patologías como la fibrilación auricular. La siguiente estructura que vemos, como ya dijimos antes, es el nodo aurículo ventricular, también llamado de Ashoff-Tawara o a veces simplemente nos referimos a él en los textos como nodo AV. Bueno, el nodo aurículo ventricular se encuentra en la base del septo interauricular y es una pequeña estructura ovoidea de unos 3 a 5 milímetros. La principal función del nodo aurículo ventricular es transmitir los estímulos de las aurículas, es decir, transmitir los estímulos generados en el nodo sinusal a los ventrículos, ya que en principio, en situación normal, esta sería la única conexión entre aurículas y ventrículos. El nodo aurículo ventricular también tiene otras funciones importantes como retrasar el impulso cardíaco, separando la sístola auricular de la ventricular. También limita la cantidad de estímulos que llegan a los ventrículos y evita que arritmias auriculares, por ejemplo la fibrilación auricular, puedan transmitirse en su totalidad provocando arritmias ventriculares graves y potencialmente fatales. Aquí en este caso podemos hablar del segmento PR en el electrocardiograma. Es la línea que une el final de la onda P con el inicio del complejo QRS y este segmento PR representa el retraso fisiológico que dijimos que sufre el estímulo al pasar por el nodo aurículo ventricular. Este nodo aurículo ventricular retrasa de forma fisiológica el impulso eléctrico. La siguiente estructura que vamos a ver es el as de Gis o fascículo aurículo ventricular, que es la continuación del nodo aurículo ventricular que penetra en el cuerpo fibroso central. Es una estructura con forma de cordón, aquí estaría representada por esta estructura, de unos 2 centímetros de longitud más o menos, estos serían 2 centímetros de longitud y unos 4 milímetros de diámetro. Tiene un trayecto común, que sería este de aquí, que posteriormente se divide en dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda. Ambas ramas recorren todo este, el septo interventricular, hasta que la rama izquierda se divide en dos fascículos, anterior y posterior, y la rama derecha, a diferencia de la izquierda, permanece como un mismo as, por la parte derecha hasta el septo, por la parte derecha del septo, hasta dividirse en pequeños fascículos que se continúan con las fibras de Purkinje, que es la siguiente estructura que vamos a ver. Las fibras de Purkinje serían el último componente del sistema de conducción cardíaco y son las encargadas de provocar la despolarización de los ventrículos, transmitiendo la activación eléctrica que se originó inicialmente aquí arriba en el nodo sinusal. Las fibras de Purkinje están compuestas por células especializadas en conducir rápidamente el estímulo eléctrico y forman una red subendocárdica en ambos ventrículos, garantizando la despolarización simultánea de los dos ventrículos. Aquí se representan de forma muy simple en esta ilustración, pero realmente es una red bastante compleja, bastante densa, que se distribuye de forma uniforme por ambos ventrículos, el ventrículo derecho y el izquierdo. En esta parte, siguiendo con el trazado electrocardiográfico, tendríamos el complejo QRS. Está formado por un conjunto de ondas que representan la despolarización de los ventrículos. La duración más o menos oscila entre 0,06 y 0,10 segundos. La primera onda que tendríamos, la primera deflexión, es la onda Q, que corresponde a la despolarización del tabique interventricular. Luego tendríamos la onda R, que se reproduce por la despolarización de la masa principal de los ventrículos. Y por último, la onda S, que corresponde a la última etapa de despolarización ventricular en la base del corazón. Según las derivaciones desde las que observemos la actividad eléctrica en el electrocardiograma, estas ondas van a variar. Algunas puede que no aparezcan y otras puede que aparezcan de diferente voltaje. Luego tendríamos el segmento ST, que representa el inicio de la repolarización ventricular y se corresponde con la fase de repolarización lenta de los miocitos ventriculares. Normalmente el segmento ST es isoeléctrico y se mide desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T, que es la siguiente onda que vamos a ver. La onda T representa la repolarización de los ventrículos. Generalmente es de menor amplitud que el complejo QRS que le precede. Y una onda T normal es asimétrica. La porción ascendente es más lenta que la descendente. Su amplitud máxima es menor de 5 milímetros en las derivaciones periféricas y menor de 15 milímetros en las derivaciones precordiales. Bueno, con esto habríamos visto ya todo el sistema de conducción eléctrica del corazón. Y si lo queremos resumir en un solo párrafo, pues podemos decir que el impulso eléctrico se genera aquí en el nodo sinusal. Posteriormente se transmite al nodo aurículo ventricular a través de los tractos de conducción internodales. El nodo aurículo ventricular lo retrasa. Luego pasa a las de Gis y de las de Gis a las fibras de Purkinje, que son las que van a estimular los ventrículos. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado, les animo a que le den me gusta. Cualquier duda, sugerencia, comentario, lo pueden dejar en la parte inferior del vídeo, en la sección de comentarios. Y si quieren pueden visitar el canal para ver otros vídeos similares de contenido sanitario.